Del Santo Evangelio según San Juan capítulo 17 En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra llevendo a cabo la obra que me encomendaste. Ahora Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Hoy Jesús me hablas de lo que es la vida eterna. La defines de un modo sencillo y profundo. Consiste en que yo conozca a Dios Padre, único Dios verdadero y a ti, a quien el Padre ha enviado. Me dices que la eternidad es conocerte y yo me pregunto si puedo vivir la vida eterna ya en esta tierra. Y reflexionando me doy cuenta de que en la medida en que te conozca y conozca al Padre, podré vivir la vida eterna en este mundo. Amarte y conocerte es lo mismo, porque tú eres amor, tú eres donación total. Quiero conocerte para tener esa vida eterna en mi corazón. Pero sé que no es fácil, me cuesta tanto entrar en oración, hacer silencio. Por eso hoy te pido que te conozcas Señor en cada oración y tú también déjate conocer por mi alma tan necesitada de ti y de tus palabras de vida eterna. Creo que tengo que dejar que tu palabra resone nuevamente en mi corazón. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo les he elegido a ustedes. Así me es más fácil pensar y rezar, conocer y amar tu corazón. Así puedo tocar algo más de la vida eterna. Si tú me eliges, si me cuidas y buscas como la oveja perdida, si me conoces y yo te conozco, ya estoy en la vida eterna. ¿Qué será el cielo, la eternidad, sino conocerte, amarte y verte sin los límites de la carne mortal? Yo quiero prepararme desde ahora para ese momento donde mi alma será plena y mi felicidad será total. Como propósito, te invito a rezar a lo largo del día esta breve oración. Señor, que te conozca cada día más para que así pueda vivir en este mundo la vida eterna. Me uno en oración a todos ustedes y hoy pedimos algo sencillo a Jesús. El deseo del cielo, el deseo de la vida eterna. Algo que tenemos todos grabados en el corazón, pero que no siempre seguimos. Sigamos ese instinto innato en nuestro corazón. Somos del cielo, pertenecemos al cielo. Que María nos ayude a incrementar el deseo y a fortalecer nuestra voluntad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.